Vamos a hablar ahora del fallo unánime de la Corte Suprema Chilena para extraditar al ex juez Otilio Romano. Se trata del ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza procesado por delitos de lesa humanidad, que huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y quitarle los fuegos que le permitían seguir en libertad. Los jueces trasandinos ratificaron con su fallo que el ex hombre fuerte del Poder Judicial, Cuyano, no es un perseguido político y destacaron que existen presunciones fundadas sobre su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Si el Tribunal Oral Federal de Mendoza accede al pedido de acumular las causas elevadas e incorporar a Romano a la lista de acusados, planteo que hoy formulará el Ministerio Público Fiscal el 11 de noviembre comenzaría en Mendoza un mega juicio con casi 40 imputados, incluidos militares, policías y 5 ex jueces acusados de omitir, denunciar e investigar secuestros, torturas y violaciones, también homicidios, en el marco de la última dictadura cívico-militar. El fallo de la Sala Segunda de la Corte Suprema que pone punto final a la estadía de Romano en Chile lleva las firmas de Milton Yuica, Hugo Domélez, Carlos Wenz Müller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, quienes confirmaron la decisión que había tomado el 18 de junio el ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo. El pronunciamiento confirma además la resolución tomada a principios de 2012 por el Ministerio del Interior de Chile.